¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Monterrey vs Puebla. Amigos de Noticias, estamos hablando de la ronda de repechaje de la Liga Guardianes 2020 Liga Mexicana. Primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica y México que lo pasarán a las 21.10 horas. Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Panamá 22.10 horas. Estados Unidos 23.10 horas. En España, vamos hablando de mi noticias. En Argentina 24.10 horas y en España lo pasarán a las 2.10 horas del día siguiente. Amigos de Noticias, muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Monterrey vs Puebla. Para que no se compliquen, compliquen amigos de Noticias, para Latinoamérica lo pasarán por Fox Sport. Para México lo pueden buscar en el Canal 5 o Canal 7 o por Fox Sport también que estarán pendientes de este partidazo. Amigos de Noticias lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad. Que aunque sea con locución, ya no se entretienen, no se avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. No se lo pierdan, hoy domingo 22 de noviembre, partidos muy importantes de Monterrey vs Puebla. Amigos de Noticias, cualquier duda que tenga me la dejan saber en acá en los comentarios. Yo con mucho gusto le estaré contestando. Bueno amigos de Noticias, ya saben, más información más adelante al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX. Amigos de Noticias, se vienen buenos, buenos partidazos más adelante. Por ahí les estaré informando. Esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!